Al confirmar que el atleta universitario César Ramírez no podrá asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el entrenador de joven deportista Iván Di Carlos Salcedo externó su agradecimiento al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, por el apoyo total brindado a lo largo de su tiempo de preparación. Lo bueno de esta noticia es que esto pasa a un segundo plano, lo más importante viene siendo la salud de César Ramírez, que se encuentre bien, que esté bien y eso es lo que más nos interesa. Ahorita estamos dándole seguimiento a la rehabilitación que está haciendo César de su operación y lo más importante es que termine con eso y que traiga todo con éxito, que todo va bien, entonces eso es lo más importante hasta ahorita. El atleta, estudiante de la Facultad de Ingeniería, recibió a principios de mes el premio al mérito deportivo universitario Jesús Alfredo Cuen Ojeda. Iván Di Carlos Salcedo puntualizó el respaldo recibido por la UAS y por su rector cuando las instancias gubernamentales del deporte no le respondían para poder viajar hacia los lugares de competición, siendo el Dr. Juan Eulogio Guerraliera quien le extendía la mano para lograrlo. Estamos muy agradecidos con el rector, ha hecho cosas muy importantes para nosotros, nos ha apoyado inmensamente, ha estado muy pendiente. A mí la verdad me tiene muy satisfecho lo que el rector ha estado atrás de nosotros en todo momento, en toda situación, incluso desde que César estaba buscando marca para Juegos Olímpicos, él estuvo muy detrás en los apoyos para que César pudiera asistir a los eventos y tuviera el fogueo correspondiente para poder dar la marca. Él se entera de algunos eventos en los cuales no tenemos el apoyo para fogueo y él de inmediatamente nos manda a llamar y nos dice que cuenten con el apoyo para que César busque foguearse para dar marca para Juegos Olímpicos en los eventos que sean necesarios. En el caso particular que hoy vive este atleta universitario, Salcedo Parreras destacó también el respaldo y la preocupación del rector durante la intervención quirúrgica y la posterior convalecencia, poniendo a disposición de la familia todo el apoyo de la universidad para que pueda recuperarse totalmente y se reincorpore a las competencias de alto nivel.